Y hoy se firmó el decreto que permitirá la compra de los predios de la avenida Caracas por donde se construirá la primera línea del metro. La alcaldía de Peñalosa por medio de la empresa Metro y el IDU iniciaron la gestión para la compra de los nuevos terrenos que permitan la construcción de la mega obra. Con una inversión de 135 mil millones de pesos se espera adquirir 61 mil inmuebles en la avenida Caracas de manera voluntaria y rápida. Con la compra de estos terrenos se construiría el metro y se mejorará el espacio público para peatones y para vehículos. Se espera que la obra inicie en el año 2018 y se licite el próximo semestre.